Y no, la verdad que sí que ya es costumbre para los chicos de la localidad traer los gorletes en este festejo, en este día tan especial, así que bueno, como siempre, la mayoría trae y bueno, algunos no, pero están jugando igual. Bueno, y todo un grupo de chicos que te acompañan, ¿no? Sí, la verdad que es un grupo excelente. Estuvimos todos estos meses ya, esta semana también, que no falte nada, full. Y hoy también, desde temprano, trabajando, armando las bolsitas, terminando los juegos, acomodando acá, colgando las cosas y todo, así que la verdad que es genial. De 10. Te dejo que vaya a sacar fotos. Roberto, contame, mirá, no sé, es como ya una tradición para mí venir acá, ¿eh? La verdad que sí, Juan Carlos, bueno, gracias por acompañarnos. La verdad que muy contento con el grupo de jóvenes, el trabajo que hicieron. Ajá. La verdad que... Pero eso se siembra, Roberto, porque hay que acompañarlos. Chicos de Nicanor Molina, trabajando, o sea, jóvenes de Nicanor Molina, hoy trabajando para los chicos del distrito de Nicanor Molina, para todo el distrito. Vinieron de todos lados, ¿no es cierto? Sí, 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 aparte pusimos... Una traffic. Un servicio de traffic, así que bueno, vinieron, otros vinieron por su propio medio, pero ahí están.